hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quería mostrar cinco piezas perronzotas que nos llegaron por correo esta es la primera amigos nos llegó esta super treasure hunt la cool combi la verdad me gustó bastante este salió la oportunidad de comprarla lástima no estaba en su blister está abierta pero es muy buena pieza ahí la conseguimos con el buen amigo de alex raga ahí este síganlo en su instagram vende bastantes piezas muy muy chidas se lo recomiendo y la verdad que esta pieza está chulísima me gustó muchísimo la verdad está muy bien cuidadita no viene nada de rayada no viene nada de maltratada parece que la acaban de sacar del blister y pues cuando yo la andaba buscando nomás se me hacía muy caro el precio que estaba en blister y me estaba esperando me estaba esperando pienso que salió esta oportunidad de comprarla mucho más barata que en blister obviamente pues como les digo está fuera de su blister pero no deja de ser una verdadera chuladota amigos qué opinan pongan bien los comentarios qué opinan acerca de estas piezas y como pueden ver amigos nos hicimos de esta pieza sota este audi a4 la verdad está perroncísimo con esta pintura roja espectra flame la verdad que me gustó desde la primera vez que lo mire dije este súper me lo tengo que encontrar lástima no se dio la oportunidad de haberlo encontrado pero ya lo trajimos a la colección me gustó muchísimo estos espectra flame que tienen en color rojo me gustan me gustan un buen como el dorado el amarillo el verde se me hacen piezas muy muy chidas la verdad que opinan amigos de este súper pongan menos comentarios que les pareció este audi no está nada de maltratado es más no tiene ni una patinada de mosca este carrito está súper súper cuidado y lo bueno que ya lo tenemos en la colección amigos también amigos conseguimos este lamborghini mi ahora la verdad está muy muy perrón me gustó mucho el color me gusta mucho el tipo de rines que trae cromados amigos eso es lo que a mí me gustan los rines cromados en los carros se me afigura que se miran más reales que los que son como más plásticos yo no sé qué opinan ustedes pongan bien los comentarios y la verdad pues esta pieza si la quería sí o sí en mi colección sé que va a estar muy difícil que la encuentre por eso la compramos y la contra con la encontramos suelta ahí con el amigo alex raga no se les olvide visiten su instagram tiene muy buenos precios tiene muy buenas piezas y pueden conseguir piezas como estas qué opinan amigos del colorcito de este lambo les gusta o no pongan en los comentarios qué detalle cuál súper les ha gustado más pónganme pónganme y escríbanme y estaremos contestando cada uno de sus comentarios amigos también conseguimos este bugatti amigos este bugatti bayron este mismo el paro conseguirlos el compa hector auto body ahí en un con un amigo en una página creo que de facebook algo así pero él se contactó este también este lo conseguimos en un muy buen precio porque también su precio está medio elevadito pero pues siento que me combino hace poco andaba comprando lo casi en el mismo precio que lo agarre en una subasta entonces pienso que hay que ahí salió más o menos este si acaso eran unos siete dólares de diferencia de este al que de la subasta que se me escapó pero es muy buena pieza me gustó bastante este verón y cada vez nos faltan menos verón para tener todos los que han salido hasta ahorita ahorita ya nada más me falta el de speed machine y me hace falta un rojo con negro que trae como metálico o algo así pero ya se está armando la colección chida amigos y ya por último conseguimos este rlc que era para ponerle la cerecita al pastel también venía con el mismo lambo el mismo compa que los vendía los dos pues se los compramos y miren nos llegó esta raptor que cuando salió en la página de rlc lo dejé pasar la dejé pasar y me arrepiento mucho porque no pensé que iba a estar tan bonita la camioneta hasta que un día fui a la tienda de coleccionables donde voy la mire y me enamoré de esa dije no la tengo que traer a la colección amigos y miren dicho y hecho aquí la tenemos muy buena pieza y pues para ponerle la tres y pues estuvo muy perrón amigos cada día crece y crece más la colección y pues tratamos de traer lo que nos gusta no lo que nos llena los ojos aquí la tenemos es una verdadera chulada me gustó mucho su camuflajeado que trae y pues ya directamente a ponerla ahí con las otras piezas que se está armando poco a poco una colección más o menos que es de mi agrado de rlcs me gustan mucho los que estoy tratando de traer a la colección entonces pues está armando chido chido este desmaye como ven amigos pues para los que les gustó el vídeo por favor no se los olvide suscribirse y comentar compartir si todavía no estás suscrito al canal suscríbete nos vemos en un próximo vídeo adiós suscríbete 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 thank you